Yo voy a volver a la casa del Padre. Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Buenas noches amadas familias. Bienvenidas a nuestro lunes de altar familiar. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Te invitamos a reunirte con los tuyos, compartir un tiempo de devocional y de integración familiar. En esta noche, nuestro devocional se titula Inspirando en los hijos una fe auténtica. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, nos dice Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra instruye aparece solo cinco veces en el Antiguo Testamento, con un significado en las otras veces como dedicar o estrenar. Entonces, mejor sería decir algo como dedicar los primeros pasos al niño en el camino recto. Es el tiempo cuando el niño está empezando a aprender las cosas de la vida. Es el tiempo oportuno. Aristóteles pensaba que las buenas virtudes se aprendían en el hábito de cumplirlas. Así que es la primera etapa del niño, una etapa importantísima. La palabra camino trata del comienzo del caminar del niño en vías de ser adolescente. Y la frase, aun cuando sea viejo, trata la edad de la madurez. Estos primeros pasos instructivos forman una parte imborrable del ser. La formación buena es más fácil que la reformación que ha de venir con un joven mal formado. Por tanto, este texto significa, educar a los niños, no en el camino en que quisieran ir, el de sus propios razonamientos y corazones corruptos, sino en el camino en que deben ir, por el cual, si como padres los amamos, entonces querremos que siempre anden en esa verdad. Tan pronto como sea posible, cada niño debe ser guiado al conocimiento del salvado. Cuando los padres toman tiempo para enseñar a sus hijos un genuino amor por Dios, están protegiendo sus corazones e invitándolos a elegir el mejor camino cuando crezcan. La enseñanza espiritual es el mejor fundamento sobre el cual pueden crecer nuestros hijos, ya que les posibilita conocer el código ético y moral que ha inspirado a las grandes civilizaciones. Nadie puede alcanzar el éxito si no tiene un buen fundamento ético y moral que los guíe. Esto solo se logra cuando, desde niños, somos instruidos en valores y principios espirituales. La palabra de Dios sembrada en el corazón de un niño nunca regresará vacía, sino que guiará al niño por el camino correcto. Le servirá de norma de conducta, de fuente de inspiración y, sobre todo, le enseñará el camino para acudir a Dios cuando más lo necesite. Los hijos que al crecer recuerdan a sus padres orar por ellos, se sienten seguros y saben que Dios tiene planes con ellos en el futuro. Por eso, insista en orar por sus hijos y tome tiempo para bendecirlos. Es importante resaltar que la formación espiritual tiene peso solo cuando la enseñanza que damos a nuestros hijos se refleja primero en nuestra conducta como padres. De lo contrario, podríamos provocar rechazo en nuestros hijos por las cosas espirituales. Si ellos observan que vamos a la iglesia o en estos tiempos ven cómo nos sentamos a escuchar un culto online, escuchamos devocionales, pero en casa vivimos contrario a los valores que profesamos tener. O bien, cuando imponemos una vida de ritos, pero en casa no hay vida, paz, esperanza o confianza en Dios. La vida espiritual tiene como fundamento el amor. Por lo tanto, si como padres somos ejemplo de gozo, paciencia, bondad, honestidad, sencillez, humildad, responsabilidad y misericordia, estamos siendo congruentes con nuestra fe. Formar espiritualmente a nuestros hijos es enseñar un estilo de vida, y esto se inspira y se modela. Con el tiempo, nuestros hijos seguirán nuestros pasos, y llegará el momento en que decidirán por la fe de sus padres, y esto depende del ejemplo y la enseñanza que les demos. Algunos de nosotros quizás hemos enfrentado la decepción por el mal ejemplo de algunos líderes espirituales que tenían el deber de guiarnos, y en lugar de eso, nos lastimaron. Sin embargo, esto no debe ser un pretexto para alejarnos de Dios. En estos momentos debemos proteger a nuestros hijos para que no desarrollen un espíritu de apatía contra los valores espirituales por los malos ejemplos que observan. Contra viento y marea debemos ser constantes en buscar a Dios en todo tiempo, y más aún conociendo los peligros de estos tiempos, conociendo la maldad que hay en el mundo y la manera en que se están tergiversando los valores de la familia. Por eso debemos ser constantes en la búsqueda de Dios junto con nuestros hijos. No conviertan la vida espiritual en algo ritual o simplemente religioso. La vida espiritual es una forma de ser y se expresa en todo momento y lugar. Por eso nuestros hijos observan en silencio cómo nos comportamos a la hora de hacer negocios, cómo nos relacionamos como esposos, cómo hablamos en casa y cómo somos cuando estamos en la intimidad de los amigos y la familia. Sin darnos cuenta, nuestros hijos llegan a hablar y a actuar como lo hacemos nosotros. La vida espiritual la refleja la forma en que hablamos cuando vamos con la familia de paseo, cuando resolvemos las diferencias, encaramos las crisis personales y cuando nos ven dar gracias a Dios. El amor a Dios no se impone, se modela, se inspira y se transmite de padres a hijos cuando es parte de una experiencia cotidiana. No significa perfección o apariencia, significa una relación que transmite vida, alegría, gratitud, paz, esperanza, ilusión y fe. Aún a pesar de los momentos de crisis, si estamos dispuestos a seguir trabajando en la construcción de una fe auténtica en familia, entonces Dios nos dará las herramientas para continuar en medio de los momentos difíciles que pensamos que lo que hemos hecho por nuestros hijos no tiene resultado. Constancia, trabajo, esfuerzo y llevar un estilo de vida conforme a la palabra de Dios, más no una religión, será lo que forme una real y auténtica fe en nuestras familias. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, por este tiempo de devocional, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos permite estar reunidos como familia, buscando de tu presencia, buscando escuchar tu voz. Padre, en el nombre de Jesús pido por cada familia que se encuentra reunida en esta noche, que tu Espíritu Santo esté ministrando allí donde ellos están, y seas tú transformando sus corazones, sus vidas, con esta palabra que se ha impartido en esta noche. Padre, gracias porque eres tú quien haces cambios en nuestras vidas, nos revelas qué cosas debemos nosotros cambiar y así mismo cada día agradarte a ti. Gracias, Señor, por revelarnos que debemos ser ejemplo para nuestros hijos, enseñarles, instruirles en la fe. Señor, que ellos puedan día tras día conocerte más a ti, y que nosotros, Señor, seamos ese ejemplo a seguir. Te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Recuerda nuestra campaña. Te invitamos a que compartas con tu familia y subas tu foto a las redes sociales para contagiar a muchas familias. Redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, con el numeral en los brazos de papá, numeral ni fuego en casa, numeral altar familiar. Dios te bendiga. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz. Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y yo me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi vida, todo tú lo has cambiado. Y yo me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y yo me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional, bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerri, de la sede Villavicencio. Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosantomi.com. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Me diste luz a mi vida, todo tú lo has cambiado. Y yo me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y yo me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado.